Posteriormente, el novato 9 y Aku se fueron por caminos separados. Inata terminó en el recinto de Uiga y, afortunadamente para ella, Neji no estaba a la vista. Inata, escuché que llegaste a la final dijo Yashi, apareciendo desde su casa. Ese sí, padre. Y yo dijo Inata, haciendo una rápida reverencia a su padre y esperando algún tipo de reconocimiento. Muy bien, ven al Dojo mañana a más tardar a las 8. Comenzaremos tu entrenamiento dijo Yashi sin emociones. Este no era el tipo de reconocimiento que esperaba recibir de su padre. Sin embargo, el hecho de que la iba a entrenar para las finales tenía que significar algo. Naruto se levantó temprano a la mañana siguiente para recibir el ramen que nunca recibió anoche de Ichiraku. Kakashi luego entró. Oye, oye. Kakashi sensei, tengo una petición. No hace falta que me lo digas, ya sé lo que vas a preguntar dijo Kakashi. Ya encontré a alguien para supervisar tu entrenamiento. ¿Qué? Gritó Naruto, despertando a la mitad del pueblo aún dormido. Pero te quiero. Lo siento, Naruto se disculpó Kakashi. Pero tengo cosas más importantes de las que debo ocuparme. H.M.P.H., solo estás planeando entrenar a Sasuke dijo Naruto, viendo a través de Kakashi. Ahora, ahora, no lo digas así. Además te he encontrado un maestro mucho más confiable explicó Kakashi. Sí. ¿Cómo quién? Preguntó Naruto. Yo dijo un hombre nuevo, entrando en escena. Eres tú. Naruto gritó y señaló al hombre. El pervertido del armario. ¿Evisu sensei es un pervertido de armario? Kakashi cuestionó el último comentario de Naruto. ¿Por qué diablos tiene que ser mi maestro? Es más débil que yo en primer lugar. Explicó Naruto. He vencido a este tipo antes con mi jutsu de aren. De repente, Evisu tapó la boca de Naruto para evitar que salieran más palabras. ¿Jutsu de aren? Preguntó Kakashi, ahora seriamente confundido. No es nada, de verdad. Evisu dijo, tratando de disipar cualquier sospecha. Se volvió hacia Naurto. Te invitaré a todo lo que puedas comer ramen más tarde. Más te vale. Respondió Naruto. ¿Por qué tengo un mal presentimiento sobre esto? Dijo Kurama mientras Naruto estaba de acuerdo con el demonio. Aku dijo Zabuza, apareciendo en el apartamento de Aku. Sí, Zabuza-sama respondió Aku a su antiguo maestro. Así que llegaste a los exámenes de Chunin, no está mal dijo Zabuza. Aunque realmente no lo necesitas, estaré supervisando tu entrenamiento durante las próximas semanas. Siento que algunos de estos niños van a ser un verdadero problema. Sí, te lo agradecería mucho dijo Aku cortesmente. Con eso, Aku tenía a su maestro por las próximas semanas. Bien, estás aquí dijo Yashi, entrando al Doho para encontrar a Hinata ya allí. Comencemos, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos haciendo, padre? Preguntó Hinata. Estamos comenzando tu entrenamiento. No puedo dejar que avergüences a la rama principal de Uiga frente a algunas personas muy importantes, dijo Yashi, deprimiendo a Hinata con su comentario. Necesitamos trabajar en tu velocidad y precisión, pus necesitamos fortalecer tu Byakugan para que puedas ver efectivamente a Tenkegzu en la batalla. Sí, padre. ¿Por dónde empezamos entonces? Preguntó Hinata. Primero, no debes desactivar tu Byakugan durante estas sesiones de entrenamiento por ningún motivo. Esto ayudará inicialmente a fortalecerlo. Comenzaremos a trabajar en tu precisión y luego en tu velocidad. Finalmente, los incorporaremos con tu Byakugan. Solo así ya sabes, espero que puedas usar la postura característica de nuestra familia para las finales. Hinata sabía lo que eso significaba. Estaría martillando la postura de los ocho trigramas en su cabeza durante las próximas semanas. Shikamaru se despertó, después de que su alarma hubiera sonado durante las últimas tres horas. Realmente era un instrumento problemático con el que tenía que lidiar cada mañana. Me sorprende que te hayas levantado tan temprano le dijo Shikaku, el padre de Shikamaru. Normalmente duermes una o dos horas más. Bueno, ya sabes. Asuma-sensei quiere que entrene para el próximo partido, explicó Shikamaru. Es realmente problemático. HMM, entonces mi oponente es Hinata pensó Shino, encontrándose con su padre fuera del patio de su casa. Ambos conocemos bastante bien los movimientos del otro, por lo que dependerá de quien haga más trabajo durante las próximas cuatro semanas. Hijo, ¿estás bien con esto? Quiero decir que ella es tu compañera de equipo preguntó Shibiki, el padre de Shino. Lo estoy. Nos prometimos que trabajaríamos duro las próximas semanas y daríamos lo mejor de nosotros cuando llegara nuestro partido. Para ser honesto, estoy deseando que llegue dijo Shino, soltando más palabras de las que suele hacer. Kakashi estaba escalando un acantilado bastante alto, con una mano atada a la espalda. Sabía que no debería haber aceptado el desafío de Gai. De repente, sus pies resbalaron y apenas pudo evitar caer. Al ver la cima, supo que casi había llegado. Puerta de apertura, abierta. Dijo Kakashi, dándose un impulso de energía y llegando a la cima. Oh, ya estás aquí. No, solo llegas tarde, como de costumbre dijo Sasuke, de pie frente a él en lo alto de la imponente plataforma. Bien entonces, comencemos dijo Kakashi. ¿Estoy seguro de que recuerdas el taijutsu de Lee al usar tu sharingan? Sí, ¿pero qué tiene eso que ver con esto? Preguntó Sasuke. Bueno, Lee tuvo la idea correcta. Necesitarás una cantidad extrema de velocidad si quieres derrotar a Gaara y aprender lo que te voy a enseñar. Adelante, dijo Sasuke. Sabes, la razón por la que quiero entrenarte es que, dijo Kakashi, entregándole a Sasuke una hoja de papel. Sasuke sabía lo que era este papel. Era papel tornasol de chakra, usado para determinar la afinidad elemental de los ninjas. Kakashi canalizó chakra hacia el suyo y se arrugó. Sasuke hizo lo mismo y recibió el mismo resultado. Eres del mismo tipo que yo. Kakashi formó el chidori en su mano y Sasuke dejó escapar una sonrisa. Esto iba a ser interesante. Capítulo 17 Hiraiya, el sabio pervertido ¿por qué vinimos a este lugar? Dijo Naruto. ¿Vamos a tomar un baño antes de empezar a entrenar? No, estamos aquí para entrenar, dijo Ebisu. De hecho, ves esa agua allí. Esto se llama el ejercicio de caminar sobre el agua. Vamos a usar eso para trabajar en el control básico de tu chakra. Ebisu hizo una demostración reuniendo un poco de chakra en sus pies y dio unos pasos hacia el agua. Tienes que estar bromeando. Ya hice ese maldito ejercicio de control de chakra, pensó Naruto para sí mismo. Como dije, tengo el mal presentimiento de que este tipo será completamente inútil, bromeó Kurama. Me, veamos qué dice cuando lo tenga por primera vez, respondió Naruto. Naruto. Naruto rápidamente reunió chakra en sus pies y luego procedió a dar unos pasos, equilibrándose perfectamente. ¿Ves? Eso no fue tan malo. Finalmente debo haberme comunicado contigo o algo así, se jactó Ebisu. No, ya hice este maldito entrenamiento con Kakashi-sensei. Gritó Naruto. Ahora enséñame algo útil. Ejejeje dijo un hombre de cabello largo y blanco que se asomaba por un agujero en el área de baño de la mujer. Ebisu notó al hombre y lo retó por espiar a las chicas inocentes. No sé quién eres pero, no perdonaré un comportamiento tan desvergonzado. Dijo un Ebisu cargando. ¿Eh? Dijo el hombre, quien se dio la vuelta y procedió a invocar un sapo, el doble de grande que él. Antes de que Ebisu pudiera reaccionar, el sapo envolvió su lengua alrededor de Ebisu y lo arrojó a la mitad de las aguas termales en las que estaban entrenando. Mántenlo en silencio. ¿Qué vas a hacer si me atrapan? Ebisu estaba inconsciente en el suelo. ¿El pervertido del armario está inconsciente? ¿Quién es este pervertido abierto? Pensó Naruto. Eso fue vergonzoso respondió Kurama. HMPH, está totalmente noqueado. Sabía que este tipo era un debilucho, pensó Naruto, el zorro estaba de acuerdo con cada palabra. ¿Quién diablos eres tú y qué pasa con esa enorme rana? Gritó Naruto. El pervertido misterioso se puso en una especie de postura. Je, gracias por preguntar. El santo maestro sabio del monte Myoboku Gama, también conocido como el sabio sapo. Dijo el pervertido. Soy Hiraiya. Oye, sabio pervertido, ¿qué hiciste? Se suponía que me iba a entrenar, dijo Naruto. Es porque se interpuso en mi trabajo, dijo Hiraiya. Soy un escritor que trabaja en una novela. Hiraiya sacó un libro de su túnica que decía Icha Icha para Disé. Ga, conozco ese libro, gritó Naruto, recordando a Kakashi Sensei. Oh, ¿sabes? Debo estar volviendo bastante famoso, sonrió Hiraiya. Ese es un libro desagradable. Gritó Naruto. ¿Y qué diablos quieres decir con trabajo? Todo lo que estabas haciendo era espiar a esas mujeres, pervertido. Tonto. No soy solo un pervertido. Respondió Hiraiya. Peeping me da inspiración para escribir. Mentiroso, ¿qué excusa tan tonta? Dijo Naruto con el puño cerrado. Ahora qué diablos vas a hacer con mi entrenamiento. Oye, Kit, ¿quieres un poco de mi chakra para golpear a este tipo patético? Río Kurama. No, gracias. No necesito tanto para vencer a este pervertido. Respondió Naruto al zorro risueño. ¿Capacitación? Preguntó Hiraiya. ¿Te refieres a ese ejercicio de caminar sobre el agua? Así que lo sabes, dijo Naruto. Entonces toma la responsabilidad y ayúdame con mi entrenamiento. Odio a los mocosos y respetuosos, y no me gustan los hombres. Gritó Hiraiya. Bueno, quiero decir que el libro Icha Icha Paradise es genial, mintió Naruto. Mentiroso, ese libro es para adultos, dijo el sabio pervertido. Los cumplidos no te llevarán a ninguna parte. Soy un sabio, no un tonto, mocoso molesto. Odio decirlo, Kit, pero solo hay una manera de vencer a este pervertido. Naruto suspiró, estando de acuerdo con el zorro. Jutsu sexy. Naruto se transformó en una mujer tetona, cuyas partes íntimas apenas estaban cubiertas por una fina capa de humo. Me gustas. Gritó Hiraiya, con una mirada pervertida en su rostro. Tanto Naruto como el zorro lo consideraban un idiota. Wow, mi tipo de chica. ¿Cómo llamas a este Jutsu? Es mi Jutsu sexy, dijo la mujer Naruto con un tono seductor. Qué creatividad, eres un genio. Declaró Hiraiya. Tengo la sensación de que todos los hombres adultos son débiles contra este Jutsu, pensó Naruto. Los humanos son tan lastimosamente vergonzosos. Lamentablemente, Naruto estuvo de acuerdo. Entonces, ¿me ayudarás con mi entrenamiento? Dijo la mujer Naruto, haciéndose lo más irresistible posible. ¿Sí? Pero con una condición declaró Hiraiya. En mi presencia, siempre debes estar en esa forma. Lo sabía, solo eres un viejo pervertido. Gritó Naruto. No es cierto niño, no soy solo un pervertido. Dijo Hiraiya. De repente tuvo una mirada esperuznante en su rostro. Soy un super pervertido. Sí, está totalmente loco. Salgamos de aquí e intentaré enseñarte una o dos cosas, dijo Kurama. ¿Qué bien hará eso? Estás encerrado dentro de mi cabeza. Gritó Naruto. Simplemente estaba frustrado. Primero, Kakashi lo arrojas sobre ese debilucho Ebisu, luego conoce a este esperuznante pervertido. Je, eso fue solo una broma. Revisaré tu entrenamiento, solo haz lo que estabas haciendo antes, dijo Hiraiya. Naruto caminó hacia el agua, haciendo el ejercicio a la perfección. Si ya puedes hacer eso. Entonces, ¿por qué estabas entrenando con eso en primer lugar? Preguntó Hiraiya. Porque el pervertido del closet es un idiota, dijo Naruto con el zorro asintiendo con la cabeza. Te diré algo. Ve a tomar un baño y relájate un poco. Después, trabajaré para enseñarte algo, dijo Hiraiya. Sí, sí. Solo quieres mirar un poco más, dijo Naruto. No, de verdad, te ves muy tenso y ayudará con el entrenamiento, explicó Hiraiya. Cuando Naruto entró en las aguas termales cerca de ellos, Hiraiya notó el sello en el estómago de Naruto. Justo como pensé. Ya es hora de que le enseñe a controlar el chakra del Kyuubi. Aproximadamente una hora después, Naruto se encontró con Hiraiya para comenzar su entrenamiento. Muy bien chico. Primero, hay algo que necesito que entiendas. Tienes dos tipos de chakra. ¿Alguna vez has sentido un tipo especial de chakra? Hiraiya miró a Levisu colapsado. En realidad, creo que será mejor que acojamos a este tipo. ¿En serio? Ahora el zorro se estaba frustrando después de ese día sin sentido. Gaara estaba durmiendo encima de una gran estatua en las afueras de Konoha. ¿Seguro que me tienes, no duermes? Dijo Dosu, sin poder acercarse sigilosamente a Gaara. ¿Qué deseas? Dijo Gaara, con un tono irritado. Bueno, iba a matarte mientras dormías, pero como estás despierto, podemos pelear aquí mismo. Te derrotaré y tendré más posibilidades de pelear contra Sasuke, afirmó Dosu. Sé sobre tus ataques de arena. Me pregunto si es más rápido que mi sonido. Él tiene sed de sangre durante la luna llena dijo Gaara misteriosamente. Gaara se transformó en una gran figura, sacudiendo a Dosu hasta la médula. ¿Ku que eres tú? Esas fueron las últimas palabras de Dosu cuando un gigantesco brazo de arena se estrelló contra él, matándolo. Naruto estaba profundamente dormido. El día anterior había sido bastante estresante y necesitaba descansar. Hiraiya estaba en un edificio con vista al apartamento de Naruto cuando Ebisu se le acercó. Lamento haberte quitado la pupila, Ebisu dijo Hiraiya. No te preocupes. Solo me sorprendió, eso es todo explicó Ebisu. Okage-sama ha estado buscándote durante mucho tiempo sin dejar rastro. Es simplemente sorprendente que aparecieras en la aldea así. ¿Entonces estás aquí por Orochimaru? No dijo Hiraiya. Solo vine aquí para trabajar en mis novelas. Soy del tipo que no se mete en los problemas de los demás. Pero debes entender dijo Ebisu. Contra uno de los Sanin, se necesita otro Sanin. Te necesitamos, Hiraiya-sama. Dos figuras estaban observando el asesinato de Dosu por parte de Gaara. Wow, esa es su verdadera identidad, dijo una de las figuras. Sí, pero él era un ninja del sonido, ¿estás seguro? Baki, dijo el instructor del equipo de Suna. Está bien, ya no era útil dijo Kabuto, revelándose como un ninja del sonido. Además, ya no hay necesidad de eso. Mi verdadera identidad ya ha sido descubierta. Entonces, si te encuentran conmigo, nuestros planes para aplastar a la hoja se arruinarán, declaró Baki. Bueno, para ser exactos, no descubrieron mi identidad, declaró Kabuto. Me rebelé. Quería ver cómo reaccionaría la hoja. Llevar a Sasuke después no debería ser un gran problema, dijo Kabuto. Bien, pero si parece que estás fallando, nos retiraremos, dijo Baki. La arena permanecerá en segundo plano hasta el final. Esa es la voluntad de Kazekage-sama. ¿Cómo puede ser esto? Pensó Ayate, escondiéndose detrás de un pilar. Kabuto le entregó a Baki un pergamino. Aquí están nuestros planes. Además, ya es hora de que ellos lo sepan. Nuestro aliado, la arena, conectado con el sonido. Pensó Ayate. Debo informar a lo Kage una cosa más. Yo me ocuparé de nuestra pequeña rata, dijo Kabuto. Ayate supo que lo habían notado y se fue. No, déjamelo a mí. Como socio del sonido, debo hacer algo, dijo Baki, despegando para atrapar a Ayate. Señor examinador, ¿qué está haciendo aquí? Cuestionó Baki. Parece que no hay otra opción más que pelear, tos, dijo Ayate. Danza de la luna creciente. Ayate desenvainó su espada y golpeó a Baki, creando las imágenes secundarias asociadas con el movimiento. Sin embargo, su ataque solo cavó una pulgada en la hombrera de Baki. HMM, el estilo de la hoja, la danza de la luna creciente, dijo Baki. Impresionante, dominarlo a una edad tan temprana. Sin embargo, una cuchilla real puede detenerse. Pero una cuchilla de viento no. Ayate fue desgarrado por numerosas cuchillas de viento. Poco después, vacía en la parte superior del edificio, muerto. Muy bien chico, voy a hacer una técnica que utilizará tus dos tipos de chakra. ¿Recuerdas nuestra charla de ayer, verdad? Preguntó Jiraiya. Sí, dijo Naruto. Está bien, entonces intenta liberar ese chakra especial ahora mismo, dijo Jiraiya. Uf, es como si quisiera que me sentara a la orden, dijo Kurama. Sí, sí. Ya sabes qué hacer, pensó Naruto de vuelta a su inquilino. De repente, Jiraiya fue arrojado hacia atrás por un estallido del chakra del Kyuubi proveniente de Naruto. Guau. ¿Fue capaz de soltarlo así? Pensó un sorprendido Jiraiya. HMM, bueno, esto podría ser interesante. Bueno, parece que ya conoces esa fuente de chakra, dijo Jiraiya a Naruto. Sí, lo sé, respondió Naruto. ¿Eso significa que tú también sabes acerca de Futsu Valle? ¿Pelota? ¿En serio? Respondió el zorro, seriamente molesto por el comentario de Naruto. No es como si pudiera decir en voz alta que estás dentro de mí. Tengo que mantenerlo algo discreto, pensó Naruto de vuelta a su demonio habitante. Jiraiya asintió. Déjame preguntarte, ¿cómo sabes sobre el Kyuubi? Bueno, nos conocimos durante esta misión a la Tierra de las Olas. Realmente no es tan malo una vez que lo conoces, explicó Naruto. ¿Qué? ¿Qué quieres decir que no es tan malo? Él es el zorro demonio que ataque nuestra aldea. Gritó Jiraiya, tratando de recuperar el aliento. Realmente todo fue un gran malentendido, dijo Naruto. Él no quería atacar la aldea, pero fue forzado por algún tipo de poderoso Genjutsu. ¿Poderoso Genjutsu? Jiraiya pensó por un minuto. El único en la historia que tenía el poder de controlar el Kyuubi era Madara Uchiha, y está muerto. Bueno, aparentemente regresó esa noche y atacó la aldea. El zorro me dijo algo sobre un tipo con una máscara que lo controlaba con un chakra que se sentía como ese tipo de Madara, dijo Naruto. HMMM. Entonces lo que me dijo mi informante podría ser cierto. Esto es algo que tendré que investigar, pensó Jiraiya. Está bien, chico. Morderé. Solo déjame asegurarme de que tu sello aún esté seguro. Lo último que queremos es que Fox se libere debido a tu descuido y destruyas toda la aldea, dijo Jiraiya. Naruto hizo visible el sello en su estómago y Jiraiya lo miró detalladamente. Parecía estar bien, pero lo estaría vigilando de cerca por el momento. HMM. Parece que no confía completamente en mí, declaró Kurama. Sinchakuzón. Cree que eres un demonio sediento de sangre que deliberadamente atacó la aldea, dijo Naruto. Ahora me siento insultado. Normalmente lo dejaría solo con su error, investigación, pero él podría saber algo sobre la llave. Vamos a estar tranquilos por un momento. Entonces, supongo que sabes que el chakra del Kyuubi se mezcla con el tuyo, dándote una enorme reserva de chakra. Preguntó Jiraiya. Naruto solo asintió. Ahora te voy a enseñar una técnica que hará uso de esa enorme fuente de chakra que tienes, explicó. Hay muchas técnicas que son perfectas para ti y que requieren mucho poder, como este jutsu de invocación que quiero enseñarte. ¿Jutsu convocando? Preguntó Naruto. Sí. Firmas un contrato con sangre con varias formas de vida y las llamas con ninjutsu cuando es necesario, explicó Jiraiya. Es un tipo de ninjutsu del espacio-tiempo. ¿Este contrato de invocación es como el que tú y yo firmamos? Dijo Naruto a Kurama. No. Nuestro contrato era diferente. Te lo explicaré otro día. Concéntrate en el contrato de invocación, ya que en realidad podría resultar útil. Si este contrato es con sapos, entonces sé el potencial detrás de él. Digamos que a mí todavía me duele la espalda por este sapo gigante que aterrizó encima de mí la última vez que estuve fuera, explicó Kurama, sapo gigante. Pensó Naruto, ahora muy emocionado. Oh, suena increíble. Enséñame, enséñame. Saltó un alegre Naruto. Primero tienes que usar todo tu chakra, para que podamos tener acceso a ese segundo tipo de chakra, el del Kyuubi, explicó Jiraiya. Eh. Puedo aprovechar el chakra del Kyuubi cuando quiera, dijo Naruto. Esperarlo. Gritó Jiraiya. Naruto suspiró. Sintió que debería hacer una grabación de esto para no tener que repetirlo. Naruto le contó a Jiraiya todo lo que había ocurrido entre él y el zorro, allá en la tierra de las olas. Jiraiya estaba estupefacto. Nunca esperó que el Kyuubi cooperara con su anfitrión. Está bien chico, solo dime, ¿quién más sabe sobre esto? Solo mis compañeros de equipo, Sasuke, Sakura y Aku dijo Naruto. Tuve que usar el poder del Kyuubi para protegerlos de este monstruo serpiente, Orochimaru, creo. HMM, entonces Orochimaru no está tramando nada bueno pensó Jiraiya. Sin embargo, no puedo usarlo todo el tiempo. Cuanto más chakra tenga que sacar de él, más estresará mi cuerpo explicó Naruto. Eso tiene sentido. Solo prométeme tener mucho cuidado al usarlo. Hay algunas personas en este pueblo que intentarán aprovecharse de ti si saben que tienes el control del chakra del zorro, explicó Jiraiya. Bueno, eso es con la capa de chakra del zorro. ¿Está bien si solo uso pequeñas ráfagas de su chakra? Preguntó Naruto. Jiraiya pensó un poco. Sabía que para usar este jutsu de invocación, Naruto tendría que aprovechar el chakra del zorro. Pequeños fracasos, siempre y cuando no prolongues la presencia de un exceso de chakra demoníaco en tu sistema o te pongas esa capa de zorro de la que estabas hablando, explicó Jiraiya. Entendido, ¿ahora podemos volver a ese jutsu de invocación? Preguntó Naruto con impaciencia. Muy bien, ahora mira de cerca, dijo Jiraiya. Se mordió el dedo, extrayendo un poco de sangre y haciendo algunos sellos manuales. Jutsu convocando. La rana de ayer apareció debajo de Jiraiya, con Jiraiya en su cabeza. Oh. Eso es de ayer. Gritó Naruto. La rana le entregó un pergamino que tenía en la boca. Naruto lo dejó y lo desplegó, revelando el contrato. Este es el contrato Toad que se ha transmitido de generación en generación. Escribe tu nombre con sangre y luego presiona tus huellas dactilares con sangre, explicó Jiraiya. Luego enfoca el chakra en la mano con la que firmaste el contrato y presiónalo hacia abajo. Los sellos de mano son jabalí, perro, pájaro, mono, oveja. ¿Está bien así? Preguntó Naruto. Jiraiya asintió y Naruto pasó por los sellos manuales. Jutsu convocando. Hijo, ¿tienes bocadillos? Dijo un pequeño sapo naranja. Habla. Gritó Naruto, señalando al sapo parlante. Oh. Gamakiki. No esperaba que te llamara aquí, dijo Jiraiya. Luego soltó una pequeña risa. Esperaba que el chico convocara a un renacuajo o algo así. Gamakichi se rió junto con Jiraiya y también el zorro. Naruto se quedó allí, ligeramente frustrado. Jiraiya le explicó a Gamakichi que había elegido a Naruto para ser el próximo invocador de Toad. Poco después, Gamakichi se fue y regresó al monte Myoboku. El resto de la mañana, Naruto pasó tratando de tener una idea de cuánto chakra poner en la invocación, convocando a Gamakichi al menos dos veces más, quien estaba cada vez más irritado por estas invocaciones constantes. Afortunadamente, Jiraiya tenía algunos bocadillos con él para mantener la cooperación del pequeño sapo. Muy bien, Naruto, intenta ponerle un poco más de chakra instruyó Jiraiya. Naruto forzó un poco más de su propio chakra en la invocación. Al final del día, había logrado convocar al mismo sapo que Jiraiya había logrado convocar para atacar al pervertido del armario. HMM, me pregunto, pensó Jiraiya. Oye, Naruto, ¿cuánto tiempo te queda hasta la final? ¿Eh? Oh, poco más de tres semanas, ¿por qué? Respondió Naruto. Tal vez pueda hacerlo. Pudo hacerlo bastante bien en la invocación de Toad, pensó Jiraiya. ¿Estás listo para un desafío? ¿Quieres aprender un jutsu genial? ¿Eh? ¿Jutsu genial? Solo tomó unos segundos para que el cerebro de Naruto conectara los puntos. Genial jutsu. Enséñame. Por Dios, cálmate chico dijo Jiraiya, tratando de contener al chico que saltaba. No entendía cómo este niño todavía tenía energía de un día entero de invocación. Está bien, solo mira de cerca ahora. Jiraiya extendió su palma y concentró chakra en ella. Un orbe azul de chakra en espiral comenzó a formarse cuando los ojos de Naruto se agrandaron. Girando hacia un árbol, Jiraiya tomó el orbe y lo estrelló contra el tronco. El orbe destrozó el árbol al contacto, dejando un tocón astillado en su lugar. ¡Guau! Fue todo lo que Naruto pudo decir. HMM, me retracto. Tal vez este tipo no sea tan inútil después de todo admitió Fox por una vez. ¿Qué fue eso? Preguntó Naruto, ahora más emocionado que nunca. Si Sakura se hubiera acercado a él y le hubiera pedido una cita, él no lo sabría. Eso Naruto, era uno de los jutsu originales de Yondaime Okage explicó Jiraiya. Se llama Rasengan. Solo para que sepas, en términos de dificultad, este jutsu es un rango alto. Muy bien. Mírame. Tendré esa cosa dominada para mañana. Afirmó Naruto. Chico, este jutsu, le tomó al Yondaime tres años desarrollarlo. Me tomó un mes después de que me lo enseñó. Te dije que esto iba a ser un desafío, dijo Jiraiya. Me sorprendería si lo tienes en unos pocos meses y será un milagro que alguien lo haga en un mes, y mucho menos a tiempo para las finales. H.M.P.H., entonces lo tendré listo para la final. Créelo. Él declaró. De repente, Naruto se sintió débil cuando sus piernas colapsaron y cayó al suelo. Ya era hora de que se desmayara después de gastar tanto chakra. Aproximadamente treinta minutos después, Naruto se despertó con el perro visaje cargándolo en su espalda. Naruto vio la puerta de su apartamento justo delante de él. ¿Por qué estamos aquí? Pensé que íbamos a empezar con ese jutsu. Preguntó con cansancio. Hoy no, Naruto dijo Jiraiya. Necesitarás estar completamente descansado para esto y no tengo los elementos necesarios para comenzar a entrenar. Entonces cuando empezamos? Preguntó la rubia. Encuéntrame mañana por la tarde en el mismo lugar. Comenzaremos entonces, dijo Jiraiya, dejando a Naruto justo afuera de su habitación mientras el rubio entraba para descansar bien. Capítulo 18. Rasengan. Aquí dijo Jiraiya, dejando dos grandes sacos llenos de globos de agua frente a Naruto. ¿Para qué son estos? Preguntó Naruto, tomando un globo de agua y examinándolo. Entrenamiento respondió Jiraiya. Naruto no tenía idea de qué estaba hablando el perovisaje. Está bien, mira. Jiraiya tomó uno de los globos y Naruto vio cómo removía el agua en el globo con su chakra hasta que el globo reventó. Vaya. Caminar sobre el agua para hacer girar el agua con un flujo continuo. ¿Hacer girar el agua con un flujo continuo? Preguntó Naruto. Preguntó. HMM, veamos pensó Jiraiya por un segundo. Muy bien, primero usa el ejercicio de escalar árboles para mantener una cantidad moderada de chakra en tus manos y luego usa el ejercicio de caminar en el agua para liberarlo y girarlo continuamente. Naruto tenía la idea ahora. Básicamente, tuvo que girarlo continuamente hasta que hierba y el globo explote. Jiraiya explicó que había alrededor de 150 globos de agua en la bolsa y que sólo le enseñaría a Naruto el segundo paso para aprender el Rasengan una vez que todos los globos reventaran con el chakra de Naruto. Antes de regresar a su investigación, Jiraiya explicó que Naruto probablemente necesitaría ambas manos para controlar el chakra al principio, pero luego debería trabajar para controlarlo con una sola mano después de los primeros globos. El resto del día consistió en Naruto tratando de reventar el globo. Sin embargo, todo lo que logró hacer fue hacer que el agua se arremolinara en una sola dirección. Mientras el globo se estaba deformando, no se parecía en nada a lo que parecía el globo de Jiraiya. El globo de Jiraiya tenía múltiples puntas, saliendo caóticamente de él hasta que finalmente explotó. El globo de Naruto sólo se deformó hasta que quedó en un disco alargado. No fue hasta tarde al día siguiente que Naruto finalmente tuvo una idea de cómo dar el primer paso. Torá, el gato demonio de la hoja oculta, se encontró con el entrenamiento de Naruto y encontró un globo de agua perdido. ¡Oye! ¡Devuélveme eso, maldito gato! Gritó Naruto cuando Torá comenzó a jugar con el globo, golpeándolo de un lado a otro hasta que el globo explotó, empapando al gato. El estallido asustó a Torá, pero Naruto tuvo una idea. Tomó un globo en una mano y comenzó a concentrar su chakra. Me pregunto si el niño aprendió algo. Pensó Jiraiya, cuya atención se había desviado momentáneamente de las chicas en bikini en el río junto a su área de entrenamiento. Naruto lo hizo, mientras agarraba el globo con ambas manos y comenzaba a girar el chakra, creando diferentes direcciones del remolino. Unos momentos después, el globo estalló. ¿Sí? Lo hice. Gritó el ninja emocionado. Mantente ahí fuera. Estoy tratando de tomar una siesta dijo Kurama, mientras intentaba tomar una siesta. Había estado vigilando el progreso de su Hinchuriki. Bueno, lástima. Ahora estoy un paso más cerca de dominar ese increíble Jutsu, así que deja de quejarte. Respondió Naruto. De repente, Naruto escuchó un susurro en los arbustos cuando Kiba salió corriendo. Oh, Naruto. Dijo Kiba, preguntándose por qué Naruto estaba allí. Sin embargo, su cabeza se volvió a centrar en la tarea que tenía entre manos. Oye, ¿has visto a ese maldito gato en alguna parte? Podría haber jurado que lo olí, pero se desvaneció. ¿Kat? Oh, ¿te refieres a Tora? Preguntó Naruto mientras Kiba asentía. El Otgai nos dio a mi ya y no esa misión. Gracias a ti, estoy atascado haciendo misiones sin mi equipo durante el próximo mes. Dijo Kiba, refiriéndose al hecho de que sus dos compañeros de equipo estaban en la final y que tenían todo el mes libre del trabajo de la misión para entrenar, mientras que él había sido eliminado por Naruto. Naruto le dijo que Tora vino corriendo por aquí hace unos minutos y se empató con uno de sus globos de agua. Desafortunadamente, esto borró la mayor parte del olor de Tora y pasaría un poco antes de que el olor volviera a ser lo suficientemente fuerte. Ese gato se estaba convirtiendo seriamente en la perdición de un genin cuando Kiba despegó en la dirección que Naruto le indicó. Así que parece que lo tienes, dijo Hiraiya. Naruto asintió emocionado. Muy bien, ahora solo faltan 149 globos más. Hiraiya sonrió cuando el ánimo de Naruto cayó. Tenía la esperanza de pasar a la siguiente etapa, pero ahora tenía que repetir lo mismo para los 149 globos restantes. Inata estaba en el dojo de su familia, entrenando con su padre. Él estaba tratando de poner su nivel de puño suave a la par antes de la final, porque ella tenía algo que demostrar aquí. Antes de que ella le informara que había llegado a la final, prácticamente nadie en el clan Yuga esperaba que Inata llegara tan lejos. La mayoría de los miembros de la familia principal la vieron como una decepción y sintieron que debería renunciar ahora antes de avergonzar el nombre de Yuga en la final, frente a muchos señores poderosos. Al principio, Inata estaba pensando en ceder a las burlas de algunos miembros de la rama principal, pero decidió esforzarse para mejorar, pensando que haría Naruto. Él le había dicho que ella era fuerte y que eso era todo lo que importaba. Si bien la mayoría de la familia principal había decidido burlarse de ella y llamarla débil durante la última semana, su padre se había ofrecido a entrenarla nuevamente. Yashi no quería renunciar al entrenamiento de su hija hace años, sintiendo que una vez que lograra eliminar su problema de confianza en sí misma, comenzaría a florecer como un poderoso shinobi. Sin embargo, la presión del resto de la familia principal lo obligó a tomar a Anabi como su alumno y posible heredero. Antes de que comenzara a entrenar a Inata, su sensei, Kurenai, le había informado que Inata lo había logrado. Yashi se sorprendió de que Inata se las hubiera arreglado para lograrlo y le exigió a Kurenai que le contara sobre su examen. Explicó que su oponente era un ninja bastante fuerte de la aldea Sand y que Inata había logrado vencerlo en combate. Al preguntarle qué fue lo que finalmente le dio el empujón para hacer esto, la respuesta de Kurenai sorprendió a Yashi. Fue Naruto, él fue quien animó a Inata a dar lo mejor de sí misma. Durante su entrenamiento, Yashi pudo ver que la determinación que las palabras de Naruto habían implantado en Inata todavía estaba allí mientras finalmente se empujaba a sí misma y finalmente mostraba progreso. Se estaba haciendo tarde y había estado trabajando con Inata desde temprano en la mañana. Inata, es suficiente por hoy dijo Yashi a su hija jadeante. N. No, puedo es seguir adelante, respondió ella. Aparentemente, un poco de confianza no fue lo único que le dio Naruto. Ella estaba mostrando una pequeña cantidad de terquedad. Ya sea que puedas o no, has hecho un buen progreso esta semana. Debo decir que en realidad estoy impresionado, felicitó Yashi. Esta fue una de las primeras veces que había escuchado algo así salir de su boca. Tómate mañana para descansar y retomaremos el día después. Creo que tienes suficiente precisión y velocidad ahora que podemos comenzar los 8 trigramas. Pero primero debes descansar ya que el entrenamiento solo se volverá más difícil. Inata entendió estar de pie e inclinarse ante su padre y salir del dojo. Afuera, Inata se encontró con unas pocas caras realmente amistosas que había conocido en el clan Yuga, Ko, su cuidadora personal y una de sus amigas más cercanas. Ko era uno de los pocos Yuga que realmente creía que tenía talento y siempre la animaba a dar lo mejor de sí misma. No fue hasta hace poco que realmente había comenzado a ver una mejora drástica en sus habilidades. Se ofreció a invitar a la joven a cenar en un lugar conocido por sus dulces y postres, sabiendo que Inata era muy golosa. Para Ko, esta noche también fue una celebración, ya que se enteró de que su esposa ahora estaba embarazada y que esperarían su primer hijo en aproximadamente 8 meses. Al regresar a casa, Inata entró en la casa y se dirigió a su habitación, pasando el dojo, escuchó la voz de su padre y la voz de algunos de los ancianos del clan. No podía distinguir claramente la conversación. Sin embargo, pudo distinguir el propósito de la conversación. Básicamente, los ancianos del clan habían estado cuestionando la decisión de Yashi de entrenar a Inata, declarándola un fracaso. Yashi, por otro lado, estaba defendiendo a su hija, alegando que finalmente estaba mostrando el potencial que la convertiría en una shinobi fuerte. Cuando la conversación llegó a su fin, uno de los ancianos sugirió que Inata solo debería ser marcada y ese sería el final. Afirmaron que no había lugar en la familia principal para alguien tan débil como ella. Una vez más, Yashi refutó eso. ¿Nesan? ¿Por qué estás llorando? Preguntó a Navi, encontrando a su hermana mayor parada cerca de la puerta del Dojo. N no es nada Ana respondió Inata. ¿Todavía piensan que soy débil? Pero espera, padre cree en mí. No lo decepcionaré, y no te decepcionaré, Naruto. Inata se volvió hacia su hermana. Voy a salir un rato. Por favor, no se lo digas a nadie le dijo Inata a Navi, quien accedió a no decir nada. Al día siguiente, Naruto pasó rematando los globos de agua restantes. Había necesitado ambas manos durante los primeros 50, pero luego descubrió que cada vez era más fácil reventar los globos con una mano una vez que tuvo la sensación del control adecuado y la liberación de chakra. Hirai ya decidió llamarlo un día de entrenamiento ya que ahora tenía que ir y encontrar el elemento requerido para el siguiente paso del Rasengan. Además, las manos de Naruto ardían por la liberación constante de chakra durante los últimos tres días. Oye, pero visaje. Entonces, ¿cuál es el paso 2? Preguntó un Naruto demasiado ansioso al día siguiente. Esto dijo Hirai ya, arrojándole a Naruto una pelota de goma hueca, para gran decepción de Naruto. Luego, Hirai ya tomó una pelota de goma y procedió a explotarla como el globo de agua. El primer paso fue bajar el giro, el segundo paso es agregar energía. Si no hay agua, es difícil sentir el chakra, por lo que es difícil encenderlo o controlarlo. Ahora, aquí hay un bolsa con 150 pelotas de goma, ya sabes qué hacer. HMM, me pregunto si es el mismo conjunto de habilidades que el último paso. Pensó Naruto. Está bien, te dejaré trabajar en eso entonces, dijo Hirai ya volviendo a su investigación. Esperar. Gritó Naruto. No dijiste que me ibas a entrenar. Dije que te enseñaría. No me malinterpretes, nunca dije que sería tan simple respondió Hirai ya. Necesitas ser capaz de depender de ti mismo. Así es como te volverás fuerte. Si no puedes resolver las cosas por ti mismo, entonces lo más que se te ocurrirá será un ninjutsu pervertido, hablando de eso, ni siquiera lo pienses, viejo pervertido. Respondió Naruto, sabiendo exactamente lo que Hirai ya estaba pensando. Naruto pasó los siguientes dos días tratando de hacer estallar la pelota mientras Hirai ya se sentaba allí mirando a las chicas en el río junto a ellos. Se estaba haciendo tarde en la noche y Naruto realmente comenzaba a sentir la quemadura. Maldita sea. La maldita bola no se romperá sin importar cuánto lo intente. Pensó Naruto, quien ahora yacía en el suelo mientras un dolor agudo recorría sus brazos. Cada vez que dejo que mi chakra fluya así, un dolor recorre mis brazos y manos como si mis nervios estuvieran pinchados. Cuanto más aumento el chakra, peor se vuelve el dolor. Quizás esa es la clave de este paso. Es algo así como lo que hago con mi bola de bestia con cola. Acumulo mi chakra hasta que ya no puedo contenerlo y lo libero todo de una vez, explicó Kurama. ¿Bola de bestia con cola? Preguntó Naruto. Probablemente es el ataque más fuerte que tengo, capaz de destruir montañas vaya. ¿Puedes enseñármelo? Preguntó Naruto, ahora queriendo aprender otro jutsu. No hasta que podamos fusionar completamente nuestros poderes, Kir respondió el zorro. De todos modos, inténtalo. Acumula tanto chakra como puedas y libéralo todo de una vez. Está bien, aquí va, construye el chakra hasta que no pueda soportar más el dolor pensó Naruto. Reunió el chakra. El dolor en sus brazos aumentó hasta que estuvo a punto de romperse. Naruto luego tomó todo ese chakra y agarró la pelota, obligándola a entrar en el espacio de la pelota entre sus manos. La pelota se deformó y finalmente se abrió un pequeño agujero en el costado y la pelota se desinfló cuando Naruto cayó de rodillas sin aliento. Oh. Parece que tienes al menos lo básico, dijo Jiraiya, volviendo su atención a Naruto. Desafortunadamente para él, las chicas se habían ido por el día. ¿De qué estás hablando? Todo lo que hice fue hacer un pequeño agujero, respondió Naruto un poco deprimido. Oh, no seas tan terco. Has recorrido un largo camino, completando los dos primeros pasos en aproximadamente una semana, respondió Jiraiya. Tienes lo básico, así que el resto es solo un simple truco. Jiraiya sacó su pincel y dibujó una pequeña espiral en el centro de la mano de Naruto. ¿Eh? ¿Qué es esto? Preguntó un curioso Naruto. ¿Qué quieres decir con esto es la pista? Jiraiya levantó una hoja de papel en blanco frente a Naruto. Mira este papel, dijo Jiraiya. Naruto lo miró hasta que Jiraiya lo dejó. Luego dibujó el mismo remolino en el centro del papel que había dibujado en la mano de Naruto. Naruto miró de nuevo. ¿Así que lo qué? Preguntó Naruto. No es tan complicado. Cuando levanté el papel en blanco, miraste todo como un todo, ¿verdad? Naruto asintió con la cabeza. Pero, cuando miraste el papel con el punto, ¿hacia dónde llamó tu atención? De repente, una bombilla de luz brillante se encendió en la cabeza de Naruto, prácticamente cegando a Kurama. Maldito Kit, en momentos como este me alegro de que no tengas muchas ideas brillantes, bromeó Fox. El sudor de Naruto cayó por fuera cuando Jiraiya solo cuestionó en qué estaba pensando. No es nada, solo la maldita fútbol que vive en mi cabeza, dijo Naruto. Oh, vamos, Kit, ten sentido del humor. Está bien, entonces lo que estás diciendo es que te centres en un punto. Preguntó Naruto. Eh, no está mal. Jiraiya comenzó su explicación. Cuando el papel está en blanco, no hay un objetivo claro y tu mirada es inestable. Ahora, cuando dibujé el punto en él, tu atención se centró en el centro. Tu objetivo se vuelve claro y tus ojos lo siguen. Esto se llama el concentración de uno. Te acercas a un estado en el que puedes obtener la máxima potencia porque tu mente está enfocada y tranquila. Cuando hiciste ese agujero en la bola, debes haber concentrado una gran cantidad de chakra en la palma de tu mano. Mano y empujó el poder al límite. Bien, entonces, ¿concentrar todo el chakra de mi palma en ese punto? Preguntó Naruto. Jiraiya sintió. Recogiendo una bola más para la noche, Naruto hizo lo que le indicaron, enfocando todo el chakra que pudo reunir alrededor de ese punto en la palma de su mano. Cuando la soltó, la bola se deformó durante unos segundos antes de explotar en un fuerte estallido. ¿Sí? Lo hice. Gritó Naruto cuando comenzó a sentirse débil y mareado de nuevo. Se derrumbó sobre sus rodillas, habiendo usado demasiado chakra. Está bien, Naruto. Tómate un descanso. Continuaremos mañana, dijo Jiraiya. No. Yo, puedo seguir, adelante jadeó Naruto. Luego escuchó un gruñido proveniente de su estómago. Tal vez un descanso fue algo bueno. Los dos pronto se encontraron en el restaurante favorito de Naruto en la ciudad, Ichiraku Ramen. Jiraiya estaba asombrado y disgustado por la cantidad de ramen que este niño podía consumir, dejando poco más de una docena de tazones en el mostrador. Maldita sea, este niño es como su madre cuando se trata de ramen pensó Jiraiya, recordando algunas cosas. Al día siguiente, Naruto pudo hacer estallar las bolas restantes. Al igual que los globos de agua, pasó las primeras 50 o más bolas usando ambas manos para contener el chakra, pero descubrió que podía usar una mano después de sentirlo. Muy bien. ¿Qué sigue? Gritó Naruto después de terminar con la última bola. Jiraiya sacó un globo desinflado y lo infló. ¿Otro globo? Pensó un Naruto deprimido cuando Jiraiya se lo arrojó. El primer paso fue hacerlo girar y el segundo paso fue el poder, explicó Jiraiya. El tercer paso es este. Sostuvo el globo en su mano e hizo girar del chakra. Naruto miraba fijamente el globo, pero no pasaba nada. ¿Qué diablos es esto? Gritó Naruto. Puede parecer que estoy sosteniendo el globo de la misma manera, pero mira. Jiraiya sacó una aguja y reventó el globo. En el interior, Naruto lo vio. Dentro del globo estaba el Rasengan. Vaya, adentro, el chakra estaba girando rápidamente en espiral y aumentando de ritmo, pero mantuvo un orbe perfecto. Exclamó Naruto. Incluso con tanto poder adentro, el globo ni siquiera se movió hasta que el sabio Pervi lo hizo estallar. Debe haber más poder y velocidad que cuando hice estallar la pelota de Gona. Muy bien, escucha. Este tercer paso es darle todo lo que tienes de los dos primeros pasos y cargarlo, explicó Toazage. Básicamente, maximizas el giro y el poder del chakra, pero mantendrás un muro para contenerlo. Je. Así que hago el ejercicio de giro del último paso, pero trata de no reventar el globo. Se dio cuenta de Naruto. Naruto pasó el resto del día tratando de bajar el tercer y último escalón, reventando muchos, muchos globos. Maldita sea. Tienes que estar bromeando. Tengo que controlar perfectamente todo lo que he aprendido. Ahora puedo entender, este tercer paso está en una escala completamente diferente. Él pensó. Naruto tenía alrededor de una semana y media para bajar la tercera etapa y poder usar el Rasengan hasta su partido con Neji, sin embargo, la comprensión de lo difícil que comenzaba a desgastarlo. Durante los últimos días, al mismo tiempo que Naruto estaba ocupado con la segunda etapa, Yashi había comenzado a instruir a Hinata en la postura de los ocho trigramas. Ko se había ofrecido como voluntario para ser el maniquí de práctica cuando Yashi fue a demostrar la técnica. Paso suave. Ocho trigramas, sesenta y cuatro palmas. Yashi gritó mientras golpeaba a Ko con sesenta y cuatro golpes rápidos y precisos. Ko se derrumbó de rodillas después de recibir el ataque. Yashi había reducido el poder de los estallidos de chakra al mínimo para que Hinata pudiera ver, pero eso no significaba que no doliera. Ko. Gritó Hinata, corriendo a su lado y comenzando a abrir los puntos de chakra. Estoy bien, Hinata-sama. Estoy haciendo esto para su beneficio, así que no me molesta explicó Ko mientras se volvía a poner de pie. Durante los siguientes días, Yashi instruyó a Hinata sobre los primeros treinta y dos golpes. Sin embargo, había un gran problema, Hinata no usaría los estallidos de chakra. Yashi sabía por qué. Todavía era demasiado gentil y no quería lastimar a Ko, incluso después de que él le rogó que los usara. Si Hinata no usaba los estallidos de chakra en el entrenamiento, no había forma de saber si sus golpes eran efectivos. Tenía que pensar en otra forma. Capítulo 19. Demonios internos en el pueblo de Arena, buen trabajo, Baki, dijo el kazecaje. Desafortunadamente, Kankuro no llegó a la final, pero los otros dos sí, kazecaje-sama, dijo Baki. No hay necesidad de preocuparse, Kankuro seguirá presente y Gaara era el único que necesitábamos desesperadamente para llegar a la final de todos modos, dijo el kazecaje. De ahora en adelante, supongo que nuestro trato con el sonido es fuerte. Sí, aquí están los planos del sonido, dijo Baki, entregando el pergamino que Kabuto le había dado a los guardias, quienes luego se lo pasaron al kazecaje. Ya veo, entonces contaremos con ustedes cuatro ese día, dijo el kazecaje. Pero kazecaje-sama, ¿con sólo nosotros cuatro? ¿No podemos colocar tropas alrededor del País del Fuego y llamarlo un ejercicio? Argumentó Baki. Konoha no es estúpida, explicó uno de los guardias. Su ambu ya está en movimiento y si hacemos eso, llamaremos demasiado la atención. Como era de esperar, las fuerzas que podemos traer a la aldea son limitadas. Es por eso que tenemos a Gaara y los demás. Con eso, el kazecaje le ordenó a Baki que fuera y se preparara. La arena se estaba preparando para hacer su movimiento. Escena retrospectiva la arena se unirá al sonido para atacar a la hoja en el tercer día de los exámenes de Chunin, explicó Baki a sus tres alumnos. Esta es una misión de rango S, comprenda la importancia. ¿Pero por qué una guerra? Temari lloró. Después de todo el tiempo y esfuerzo que dedicamos a crear la alianza, para romper eso, muchos morirán. Al final, los shinobi son herramientas de guerra, explicó Baki. La alianza en sí misma amenazó nuestra existencia. Ustedes, los genin, probablemente no lo sepan, pero los estúpidos ministros del país del viento han usado la alianza para debilitar por la fuerza la fuerza militar de la arena oculta. Debido a la alianza, y a que los ministros confían plenamente en la hoja, les envió clientes y redujo drásticamente nuestra financiación. Cuando la cabeza es estúpida, sufrimos. Para que nuestra aldea se mantuviera, tuvimos que aumentar las habilidades de cada uno de nuestros shinobi. Es por eso que shinobi como tú fueron creados, Gaara. Gaara permaneció en silencio. Temiendo el debilitamiento de Sunna, el cazecaje formó una alianza con el sonido para enseñarle al estúpido ministro el peligro en el que se encuentra el país, dijo Baki. Para medir la recuperación del pueblo de arena, destruiremos la hoja. Si se deja pasar más tiempo, la hoja se volverá demasiado poderosa y estará fuera de nuestro alcance. Esta misión, contamos contigo, Gaara. Gaara asintió. Termina el flashback. Naruto llegó a las aguas termales temprano al día siguiente para comenzar su entrenamiento. Desafortunadamente, el perro visaje no estaba allí. Oye, Naruto, dijo Hiraiya, caminando hacia su pequeño campo de entrenamiento, con una hora de retraso. ¿Dónde estabas? Eres casi tan malo como Kakashi-sensei. Gritó Naruto. Tenía asuntos de los que ocuparme, Naruto explicó Hiraiya con una mirada arrepentida en sus ojos. Lamento decirlo, pero tu entrenamiento termina aquí. Hay algo urgente que requiere mi atención. Sí, sí. Estoy seguro de que acabas de encontrar una nueva fuente termal para ir a buscar chicas o algo pervertido como ese, dijo Naruto. No es ese niño, esta cosa que necesita mi atención tiene algo que ver con... Hiraiya se inclinó para susurrarle el oído a Naruto. Orochimaru. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué está pasando? Preguntó Naruto. Realmente no lo sé. Es por eso que necesito investigar, explicó Hiraiya. Entonces, ¿qué pasa con mi entrenamiento? Preguntó un preocupado Naruto. Lo siento, pero la semana y media restante tendrás que arreglártela solo. Tengo fe en que puedes convertirte en el cuarto maestro de esta técnica, dijo Hiraiya. Además, sobre Futsuval, ten mucho cuidado al usar su chakra. Una pequeña explosión de vez en cuando podría estar bien, pero no te excedas a menos que sea absolutamente necesario. Hay personas incluso en este pueblo que intentarían explotarte a ti y a ese poder para su propio beneficio, y su poder no es uno que deba tomarse a la ligera. ¿Entiendes? Sí, supongo, respondió Naruto, cruzando los brazos. Parece que no se disfrazaría de zorro en el trasero de Neji durante la final. Naruto, prométeme que tendrás cuidado con el uso de ese chakra, dijo Hiraiya. Está bien, te lo prometo. Y no te preocupes, no voy a faltar a mi palabra, créelo. Afirmó Naruto. Con eso, Hiraiya se fue a ver que requería su atención. Como ya no tenía sentido quedarse en las aguas termales, Naruto pensó que tomaría un tazón rápido de ramen y luego se mudaría al campo de entrenamiento 7 para continuar. Sakura caminaba por la calle de Konoha, sosteniendo un narciso envuelto en la mano. Hoy fue el día en que dejó de hacer misiones. Normalmente, habría usado este día para acechar a Sasuke o hacer algo relacionado con su acercamiento a Sasuke, o incluso cualquier cosa relacionada con Sasuke. Sin embargo, no lo había visto ni oído hablar de él en las últimas semanas, ni había visto a Kakashi-sensei por ahí. Su primera suposición fue que Kakashi se había llevado a Sasuke para entrenarlo, lo cual era la suposición correcta. Delante de ella, Sakura atrapó a un ninja vestido de naranja que salía de una tienda de ramen. Naruto. Ella gritó. Había pasado al menos una semana desde que vio a uno de sus compañeros de equipo, e incluso Naruto fue un espectáculo bienvenido. Oh, Sakura. ¿Qué haces aquí? Preguntó la rubia llena de ramen. Voy de camino al hospital para ver Galee, respondió ella. ¿Cejas pobladas? ¿Cómo está? Preguntó Naruto. Deberías venir a verlo. Estoy segura de que le gustaría desearte buena suerte o algo así antes de tu encuentro con Neji dijo Sakura. En el interior, el ánimo de Naruto bajó un poco. A pesar de este entrenamiento, sabía que si no tenía su nuevo jutsu listo para la final, habría una buena posibilidad de que no derrotara a Neji. Después de experimentar la dificultad del tercer paso, incluso él comenzaba a tener dudas. Aún así, Naruto quería ver cómo estaba Bush y Bruce y no se negaría esta vez con Sakura. Cuando llegaron al hospital, también se encontraron con Shikamaru, quien acababa de terminar de visitar a Chouji. Aparentemente, Chouji había comido demasiado y estaba en el hospital con dolor de estómago. Tanto Naruto como Sakura servieron mucho de esto. Shikamaru decidió que no sería demasiado problema ver a Le, ya que también tenía un poco de curiosidad por saber cómo era el ninja que vestía Spandex. Abrieron la puerta para encontrar algo que no esperaban ver. Había arena flotando alrededor de Le y un chico pelirrojo parado a su lado, listo para matar. Ah. Gritó Sakura cuando Shikamaru tuvo que actuar rápidamente, refrenando a Gaara con su jutsu de posesión de sombras. Naruto golpeó a Gaara en la mejilla cuando Shikamaru también sintió el golpe debido a su jutsu. Bastardo. ¿Qué le estás haciendo a Bush y Bruce? Estaba tratando de matarlo. Respondió Gaara con un tono frío y sádico en su voz. Kuke. Los tres ninjas le aftartamudearon al unísono. Shikamaru notó que algo andaba mal. ¿Cómo puede estar tan tranquilo? Pensó el genio perezoso. ¿Por qué es necesario hacer eso? ¿Ganaste tu pelea? ¿Tienes algún rencor personal contra él? No tengo rencor. Simplemente quiero matarlo respondió Gaara, enviando miradas horrorizadas a los rostros de los ninjas de la hoja. Maldito mapache. ¿No puede pensar en otra cosa además de la violencia sin sentido? Demonios, si no fuera por él, es posible que ustedes, los humanos, nunca se hubieran enterado de nosotros, dijo Kurama. Naruto escuchó al demonio, pero no pudo responder en este momento entre lo que había dicho Gaara y lo que acababa de decir Kurama. ¿Qué demonios? Bastardo. Gritó Naruto. ¿Tuviste una infancia desordenada, qué tan egocéntrico puedes ser? Preguntó Shikamaru. Estoy teniendo este extraño escalofrío. Si se está mal, es posible que Naruto y yo no podamos detenerlo. ¿Qué hacer? Si te interpones en mi camino, te mataré. Gaara dijo desatando una ola de intenciones asesinas a través de la habitación. ¿Qué? Adelante, inténtalo. Gritó Naruto, preparándose para una pelea. Oye, Naruto, detente. Ordenó Shikamaru. Sakura, que estaba de pie allí, no podía moverse cuando la intención asesina se hizo cargo del control de su cuerpo. Kit, el pelo de piña tiene razón. Ahora no es el momento ni el lugar para buscar peleas con otros demonios, incluso si solo tienen una cola. No queremos que nadie muera en el fuego cruzado, advirtió Kurama. Trataré de engañarlo, pensó Shikamaru. Sabemos que eres fuerte, pero nosotros también. No te mostramos nuestros movimientos especiales en las preliminares. Además, es dos contra uno. Tienes una desventaja. Si te vas ahora, lo dejaremos pasar. Lo diré una vez más. Sal de mi camino o te mato, respondió Gaara. No seré asesinado por gente como tú. Gritó Naruto. Naruto, SHH dijo Shikamaru, tratando de calmar a su contraparte rubia. Su fuerza es como un monstruo, ¿no lo entiendes? ¿Eh, monstruo que dices? Bueno, adivina qué, tengo un verdadero monstruo dentro de mí, afirmó Naruto, refiriéndose a Kurama. Sakura sabía a lo que se refería, pero Shikamaru lo vio como un engaño. ¿Un monstruo, eh? Respondió Gaara. Como dijiste, tuve una infancia desordenada. Nací en este mundo al quitarle la vida a la mujer a la que habría llamado mi madre. Para convertirme en el último shinobi, mi padre ató el encarcelamiento de arena a través de mi usando ninjutsu, nací como un monstruo. El ser conocido como el shukaku, fue sellado en una vieja tetera. Es el espíritu viviente de un viejo sacerdote de arena escondido. Un jutsu de posesión que permite que uno sea poseído antes de nacer, ir tan lejos es una locura respondió Shikamaru. Loco, sí, suena como ese bastardo de mapache respondió Kurama. Je, qué extraña expresión de amor. Un padre haciendo algo así dijo Shikamaru. Amar. Respondió Gaara. No me juzgues con tu vara de medir. Familia, ¿quieres saber qué tipo de conexión es esa para mí? Gaara ahora tenía toda la atención del genin de la hoja. Son simplemente pedazos de carne conectados a mí a través de intenciones asesinas y odio. Al sacrificar la vida de mi madre, fui calificado como la última obra maestra de la aldea como el hijo del cacecaje, les dijo Gaara. Mi padre me enseñó los secretos de los shinobi. Me mimaron y me permitieron hacer lo que quisiera. Pensé que eso era amor, hasta que ocurrió ese incidente. ¿Qué incidente? Preguntó Sakura, recuperando su habilidad para hablar. Gaara dejó que una sonrisa malvada y sádica se deslizara por su rostro. Durante los últimos seis años, mi padre ha intentado innumerables veces matarme. Naruto, Sakura y Shikamaru estaban en estado de shock. Pero dijiste que tu padre te mimó, ¿qué quieres decir? Un ser demasiado fuerte puede convertirse en una existencia de miedo respondió Gaara. Nacido a través del jutsu, mi espíritu era inestable. Parece que los idiotas de mi aldea finalmente se dieron cuenta de que había un problema, para mi padre, yo era la carta de triunfo de la aldea, pero también era muy peligroso. Parece que cuando estaba seis, yo era demasiado peligroso. Como herramienta peligrosa de la aldea, fui manejado con cuidado. Para ellos, soy simplemente un objeto del pasado que quieren ver desaparecer. ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy vivo? Cuando pensé sobre esto, no pude encontrar respuesta. Pero, como vives, necesitas una razón, de lo contrario es lo mismo que estar muerto. ¿De qué está hablando? Preguntó Shikamaru. Miró hacia arriba para ver que Naruto se había congelado. Puedo entender, pensó Naruto. Él es igual que yo. Llegué a esta conclusión. Existo para matar a todos los seres además de mí. Finalmente encontré alivio del miedo a la muerte, sin saber cuándo alguien intentaría matarme, dijo Gaara. Al matar asesinos continuamente, entendí la razón para seguir viviendo. Luchar solo por ti mismo, vivir amándote solo a ti mismo, si crees que todos los demás simplemente existen para permitirte experimentar ese sentimiento, nada es mejor que eso en el mundo. Mientras haya gente en este mundo para que mate y sigas sintiendo la alegría de vivir, mi existencia no se desvanecerá. ¿Qué es este tipo? Esto es realmente malo pensó Shikamaru. Estaba solo, no podía encontrar una razón para vivir y tenía dolor, pero gracias a mi maestro, Iruka-sensei, a mi equipo y compañeros, e incluso a ti, Kurama, finalmente experimenté lo que significa estar vivo. Pensó Naruto. Pero él continuó estando solo y experimentó la vida matando a otros. ¿Cómo podría existir un tipo como este? Ahora sabes por qué ese mapache está loco. Es completamente psicótico, solo quiere causar muerte y destrucción. Si no puede hacerlo, manipula a su anfitrión para que lo haga por él respondió Kurama. Ahora, he tenido suficiente de ti, muere. Gritó Gaara mientras enviaba su arena hacia los tres. Kurama se estaba preparando para inundar a Naruto con chakra demoníaco mientras Shikamaru se congelaba y todo lo que Sakura podía hacer era gritar. Eso es suficiente. Dijo Gai, entrando en la habitación. Las finales son en unos días, así que no te inquietes. ¿O quieres quedarte aquí, a partir de hoy? Gaara se agarró la cabeza con evidente dolor mental. Definitivamente los mataré, muchachos, solo esperen. Amenazó, saliendo del hospital. Los tres Leavgenin sabían que acababan de evitar algo que podría haberse vuelto muy malo. Ya era tarde en la noche y Naruto se había dirigido al campo de entrenamiento. El próximo partido entre él y Neji se acercaba y después de ver lo que Neji le hizo al ninja de la nube, Karui, estaba empezando a ponerse nervioso. El encuentro anterior con Gaara solo sirvió para empeorar las cosas. Trabajó en su Rasengan, solo para que fallara. Sin embargo, decir que no se estaban haciendo progresos era un error. Antes, el globo estallaba instantáneamente cuando intentaba contener el chakra, pero ahora podía sostenerlo por un segundo o dos antes de que el chakra comenzara a desestabilizarse. Tarde en la noche, Naruto fue lanzado hacia atrás cuando uno de sus globos estalló violentamente. Fue entonces cuando miró hacia arriba y vio a Hinata parada frente a él. Al darse cuenta de que Naruto también estaba en los campos de entrenamiento donde estaba haciendo un entrenamiento personal y complementario, rápidamente se puso de un tono rojo claro y se agachó detrás de un poste. ¿Inata? ¿Qué haces aquí? Preguntó Naruto. N-Nada, yo ese solo vine aquí a entrenar, Naruto tartamudeó. Q-Q-Qué estás haciendo aquí? He estado aquí entrenando dijo Naruto. Oh, bueno, puedo ir a otro campo de entrenamiento, dijo la chica tímida. No, está bien. De hecho, sería bueno tener compañía por una vez dijo Naruto. Esto a su vez convirtió a Hinata en un tono ligeramente más oscuro de rojo. Unos momentos después, Naruto bajó la cabeza cuando la perspectiva de su pelea volvió a su mente. Oye Hinata, es Eneji, es tu primo, ¿verdad? Ese sí dijo Hinata. ¿Él, es fuerte? Preguntó Naruto. Ese sí respondió Hinata, los espíritus de Naruto se desinflaron aún más. Pero C creo que C puedes vencerlo. Jaja, sí, porque soy muy fuerte. Respondió Naruto, seguido de una larga e incómoda pausa. Y finalmente se ha derrumbado, pensó Kurama. Bueno, Ene Naruto, cuando me animaste, sentí que me había vuelto más fuerte, dijo Hinata, el tartamudeo se abría paso lentamente en su voz. Me las arreglé para derrotar a un oponente fuerte y comencé a gustarme un poco más. Fue T gracias a ti que sentí que podía cambiar. Ah, gracias a mí. Dijo Naruto, todavía inseguro. Sí, soy muy influyente. Siguió otro silencio incómodo. ¿Hinata? ¿De verdad crees eso? Preguntó Naruto. Puedo parecerte fuerte, pero eso es solo una actuación. Actúo con dureza, porque siempre sigo fallando. Eso no es cierto. Estalló Hinata, sorprendiéndose a sí misma, a Naruto e incluso al zorro. Incluso cuando fallas, siempre te las arreglas para volver a levantarte y volverte más fuerte, a mis ojos, eres un orgulloso fracasado. C cuando te miro, tengo un sentimiento intenso en mi C, corazón. Debido a que fallas, tienes la fuerza para volver a levantarte. Creo que esa es la verdadera fuerza. Debido a eso, eres increíblemente fuerte, Naruto. Guau. Gracias Hinata. Dijo Naruto, sintiéndose revitalizado. Antes, me sentía inusualmente deprimido, pero ahora, me siento mucho mejor. Naruto luego miró directamente a Hinata y le dijo. Sabes, siempre pensé que eras un bicho raro oscuro y de apariencia sencilla. El ánimo de Hinata cayó. Pero sabes, hay algo en ti que realmente me gusta. Esto la levantó, incluso más de lo que la había derribado. Estaba a punto de decir algo, pero Naruto abrió su boca inconsciente primero. Entonces, ¿en qué has estado trabajando estas últimas semanas? Sí, es un idiota pensó Kurama, dejando caer la cabeza ya que Naruto acababa de arruinar el momento. Ve bueno, mi padre ha estado entrenando conmigo. Pero, N simplemente parece que no puedo dominar la técnica admitió Hinata. Bueno, ¿por qué no? Dijo Naruto. Y N no quiero lastimar a nadie dijo Hinata, retrocediendo hacia su caparazón. Él dice que soy demasiado amable y gentil. D desafortunadamente, ese esos no son rasgos muy apreciados en M mi familia. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Naruto. Esa es una de las mejores cosas de ti. ¿Eso es? Dijo ella, volviéndose de un tono más profundo de rojo que antes. Sí, quiero decir que es lo que te impulsa a ser fuerte. Sé que eres fuerte y lo demostraste después de tu pelea con ese tipo de arena. Como eres amable, no quieres defraudar a nadie, explicó Naruto. Pero para esta técnica, necesito practicar con alguien y no quiero lastimarlos si solo estoy entrenando, dijo Hinata. Kurama fue cegado aún peor por un destello de luz más brillante cuando Naruto tuvo otra idea, y no una idiota. Por favor, dime que esto no va a ser algo normal, se quejó. Bueno, si te preocupa lastimar a alguien, solo úsalo conmigo. Probablemente he recibido una P.